A ver compitas, que me vas a dar si vuelvo y arranquese pariente A ver compitas, que me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio El día que nos dejamos, lo entendí como el final Preguntas de amores nuevos, yo no sé si va a herirme Si lo hiciste ya mentiras, yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se va metiendo Y se te hace muy difícil olvidarme y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie va para sus envoltes, que alguien pida de ilusiones Y otras llenas por lo que hacen, yo también quiero ganar Y el grito de las mujeres Y te están oyendo inútiles Me gustan las mancuernas Y te han querido a los amores Y te han querido a los amores Y te han querido a los amores, con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime que le vas a dar Nadie da pa' sus embaldes, nadie envía de ilusiones Y otras ganan por lo que haces Yo también, yo también quiero nadar Abajo, 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 abajo Así somos los locos, pues Así somos los locos Ahí disculpen a la altera Vamos, se dice por ahí, hija ¿Cómo dice? 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 La parte del sol Tu pa' y esto Tu peor y tu albao mi luz Mi pa' y esto Mi pa' y esta chaparrilla Mi pa' y este y la mano mi luz Mi pa' y esto Tu peor y tu albao mi luz Mi pa' y esta Mi pa' y esto Te peor y este E y te aconsejo Tome aquí Mi pa' y esto Y tu albao mi luz Mi pa' y esto mi pa' y esto Mi pa' y esto Y esta Mi pa' y esto No se equivoquen, parientes Tú me dejaste iriendo los pasos a todos Y si aún tienen alas Y que se oigan fuerte un aplauso para anábil Atróxel Y arriba lasohn, Chihuahua una representante de Chihuahua que es local, ella vive aquí en Tulsa y pues le gusta mucho cantar le echa muchas ganas y pues vamos a darle la oportunidad humildemente nosotros para que se presentara con nosotros a usted por embellecer el escenario y que belleza de mujer aja entonces muchísimas gracias que pasen una noche muchas gracias Daniela Troche y la esperamos por ahí después para echarnos una colaboración ándale pues cuídense que Dios la bendiga y suene y dice la banda fulminante, jálese pariente